¡Pedro! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Más bonito! ¡Toma un bicicleta por oscuro por mí! ¡Por favor, te esperamos en Roma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, hermanito! ¡Este brindí por ti! ¡Que somos felices! ¡Muchas felicidades, Tito! ¡Que te lo pases muy bien! ¡Que te quiero mucho! ¡Muchas felicidades, cariño! ¡Aquí estamos brindando por ti! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermanito! ¡Te quiero! ¡Felicidades, hermanito! ¡Felicidades, hermanito! ¡Vamos! ¡Felicidades, hermanito! ¡Feliz cumpleaños, Tito! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Un besito! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Un besito! Bueno, Tito, llegaron tus 50 años y deseamos que lo disfrutes al máximo. Hermanito, me hubiera gustado estar contigo en este día tan especial, pero seguro que pronto podremos celebrarnos todos juntos. Tito, te queremos mucho y aunque estemos lejos, te sentimos muy cerca. ¡Felicidades! ¡Te queremos! Bueno, Pedro, te deseamos muchas felicidades en el día de tu cumpleaños y que te lo pases muy bien y que nosotros que lo veamos muchos años tu cumpleaños. Bueno, ahora te van a hablar esta gente. ¡Feliz cumpleaños, Tito! ¡Un besito! ¡Muchos besitos y cuidarse! ¡Te queremos! ¡Muchas felicidades, Tito! ¡Te echo mucho de menos! ¡Te quiero mucho! ¡Y espero verte pronto! Primo, que disfrutes el día, que con 50 no se cumplen todos los días y que la distancia no va a impedir a que todos te felicitemos. ¿Vale? Te mando un beso muy grande para ti, para Berni, que disfrutes. ¿Qué pasa, primo? ¡Felicidades, mi hermana! ¡Que disfrutes de tu día! ¡Que los 50 años no se cumplen todos los días! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Que lo pasen muy bien en tu 50 cumpleaños! ¡Que lo disfrutéis mucho! ¡Y que espero que te lleves una gran sorpresa! ¡Que todas tus familias te podamos desear un feliz cumpleaños! ¡Te queremos mucho! ¡Besos! ¡Clari, Pedro! ¡Me cumpla mucho más y tampoco sigamos viéndolo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasa, primo? ¡Que queremos felicitarte en familia! ¡Que un beso muy grande esté donde esté! ¡Si estás en Panamá, lo más seguro! que esté bien, rico, que lo disfrute que esté con Benin mucho tiempo y que podáis disfrutarlo un beso muy grande de mi parte muchas felicidades Pedro, hijo que te queremos mucho, que seas muy feliz y que te acuerdes de todos nosotros que nosotros siempre nos acordamos de ti muchas felicidades corazón Pedro muchas felicidades en tu cumpleaños que seas muy feliz al lado de Benin felicitate no me gustaría decir que eres mi primo preferido pero es que lo siento así entras en una etapa muy importante de tu vida creo que va a ser una etapa preciosa una etapa llena de madurez llena de riqueza y bendigo al Señor por tenerte como primo y por tener a Benin y por disfrutar cuando tengo la oportunidad de poder estar con vosotros quiero que el Señor te bendiga y que te siga bueno pues dando todo aquello que te merece y que sigas viviendo muchos años más y que nos sigas regalando tu presencia tu sabiduría tu saber estar tu reflexión tu discernimiento bendito sea el Señor cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos Pedro cumpleaños feliz pedrito felicidades felicidades por el medio siglo Pedro que pasa como estamos feliz cumpleaños Pedro muy feliz 50 años para otros 100 muchos besitos pásatelo bien feliz cumpleaños que nos cumpleaños ¡Feliz cumple, Pedrito! ¡Te queremos, Pedrito! ¡Feliz cumple! ¡A ver cuándo duele póker! Pedro, buen niño, hijo y hermano, mejor nieto, sobrino, primo y tío de Sevilla, a los confines del mundo, da igual, siempre contigo. De España naciste, y su bandera orgulloso besas, sensato, con talante crítico, con fondo. Pedro, amigo y compañero, hombre y esposo, amado Pedro, en nuestros corazones, tu hogar, tu reposo. Bueno, espero que te guste, y bueno, desde aquí, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para ti, para Berni, por supuesto, todos vuestros seres queridos, y nada, pues que paséis un súper día de cumpleaños. Hola, cuñi, feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla cuñadito, que lo cumpla feliz, beso, que pases divino. Cucu Pedro, hola, un feliz cumple, que pases lindo, manda besitos, manda, vamos, chao, hola, hola chicos, feliz cumple Pedro, que te estés muy bien, que pases lindo, se te extraña mucho, y a ver cuándo nos vemos, a pasarlo bien, un beso grande, los queremos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Hola Pedro, mira que parece que vas a cumplir 50, ¿no?, jovencito, jovencito, aquí tenemos muchos besos, muchos cariños, muchos proyectos para vosotros dos y para ti y para los perritos, así que te mandamos miles, miles de besos. Miles de besos y feliz cumpleaños. Que hace muchos progresos en español, ¿te fijas? Gracias. Hasta pronto Pedro y Bernie, gracias por habernos pedido de venir con vosotros en este día famoso. Exacto. Muchos besos. Muchos besos. A los dos. Queridísimo Pedro, feliz cumple, te deseo todo, todo lo mejor para este, para este cumpleaños tan importante, un medio siglo, y te agradezco para un cuarto de siglo casi de amistad. Te quiero mucho, que la pases muy bien y te espero aquí o en otro lugar del mundo para darte un fuerte abrazo y celebrar juntos. Te quiero mucho, un beso. Hola querido Pedro, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Chao, hasta luego. Querido Pedro, feliz cumple, un grande abrazo. Felicidades Pedro, un beso muy grande. Pedrín, muchísimas felicidades, ojalá podamos estar juntos todos en Panamá para celebrarte. Un gran abrazo, te queremos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido Pedro, cumpleaños feliz. Bueno Pedro, feliz cumpleaños, que lo paséis muy bien y que estos 50 años que están delante tú y yo sean igual de buenos y que vengan con muchísima abundancia para ti y para todos vosotros. Un beso fuerte. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los Pedro súper guapos se las cantamos a ti. Pedro, felicidades. Te mando muchos abrazos en este día tan especial. Diviértete mucho, come pastel, que te apapachen mucho y que seas feliz en este día especial. Te extraño, los extraño, los llevo con cariño del corazón. Chao. Queridísimo Pedro, un lindo cumpleaños, que tengas una celebración inolvidable. Espero verte pronto y te envío un beso muy, muy grande a la distancia. Pedrito, hola. Felices 50. Espero que las pase súper lindo. Nunca voy a olvidar de las súper aventuras ginebrinas contigo desde el día, creo que número uno que llegué. Te mando un beso enorme, que disfrutes, que pases tus 50 más increíbles porque yo la pasé confinada en mi casa. Así es que te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños, Pedro. ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Chao, Pedro! ¡Chao, Pedro! ¡Chao! ¡Chao, Pedro! ¡Tú, Pedro! ¡Tú, Moéveux, également! Tu sais que je n'aime pas trop parler dans ces situations, mais de tout cœur, avec notre fils. Tiens, lui, qu'on a un fils, maintenant. On t'aime très fort. Tu nous manques. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Pedro ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Mr. Peter ! Pedrito ! ¿Cómo estáis, desgraciado ? ¿Dónde andáis ? Portaos bien, que os vigilamos, Pedrito. Un beso grande, Pedrito, por tu santo, por tu cumpleaños. Los queremos, te quiero, los queremos, cuídese mucho. Querido Pedro, te deseo un año maravilloso, un muy, muy feliz cumpleaños. Te mando acá un abrazo bien apretado, que pases un maravilloso día, un maravilloso año, y que nos vemos muy pronto. ¡Hola, Pedro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas felicidades! ¡Medio siglo ya! Que tengas un fiestón como tú te mereces. Un abrazo muy grande. ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto, Pedro! ¡Chao, chao! Pedrito querido, mandarte muchas, muchas felicitaciones por tu cumpleaños. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Bueno, pásala bonito, Pedro. Te extrañamos, lo estamos improvisando. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un gros bisous! Un gros bisous, on pense à toi. On aurait aimé être à tes côtés, mais voilà, enfin, on le fera une prochaine, lors de l'un de tes passages, ou qu'on te rejoigne là où vous vous trouvez. Ça nous ferait bien plaisir. Toute belle journée. Voilà. Joyeux anniversaire. Salut, Pedro. Un très joyeux anniversaire de Nyon. Tout bon pour toi, une très belle nouvelle année, et j'espère à tout bientôt. Beijing. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! trains. Bonjour, cincuenta... non, question... Quarantan, 40 ans... ¡40 ans,��? 40... Estás seguro? 39... À insza. ¿70... ¿50 ans ya? Pedrito... ¡Feliz cumpleaños! Te extrañamos mucho On t'embrase fort, on t'aime Y te extrañamos ¡Gracias, anniversario! ¡Papá! ¡Buen aniversario! ¡On t'embrase! Te souhaite de bien profiter de esta journée De todos tus amigos, de tu chére Y a pronto en Panamá ¡Gros bisous! Profite Pedrín, me contaron que era tu cumpleaños Y que cumplías una edad Medio siglo, che Se está poniendo bravo Pero no te asustes Va a ser igual de bien Y va a ser incluso mejor Porque lo mejor está por venir Así que te deseo un muy feliz cumpleaños ¡Hola, Pedro! ¡Feliz cumpleaños! Un pajarito nos dijo Que vas a cumplir 50 años ¡Qué guapo 50! ¿Cómo se dice? 50 50 años que eres Bueno, muchísimo afecto y cariño Ojalá nos podamos ver prontísimo Un abrazo grande en la distancia ¡Felicidades! Estamos en Italia A ver si se logró hacerle ver el terror ¡Ahí está! Se llama Paco ¡Un gusto! ¡Chao, chicos! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! ¡Felicidades! Hemos sido hermanos Porque tenemos un amor incondicional Te amo y te adoro Espero que seas muy, muy, muy feliz Pedrito querido Pedrito querido Un beso inmenso Que pases un lindo día Feliz cumpleaños Que todos tus deseos se cumplan Se te quiere mucho Un beso y un abrazo desde Bolivia Mi querido Pedro Acabes de Nivelli Mandándote un beso enorme Sabes cuánto te queremos Solamente para desearte un feliz cumpleaños Que todos tus deseos se hagan realidad Y muchas bendiciones este nuevo año Te quiero mucho La verdad De ventura Y mucha prosperidad ¡Ay, Pedrito! ¡Es tu día! ¡Cuántos años has cumplido! ¡Reita! ¡Jesús María! ¡Ay, Pedrito! Señor Pedro Estamos muy felices De forma parte de este día Que Dios nos lo proteja Que disfrute de este día Le enviamos un fuerte abrazo desde Bolivia ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡A la paz en el 10! ¡Fedrito! ¡Feliz 50! Que tengas un hermoso cumpleaños Te queremos Te extrañamos Está llegando la mejoría del corazón Te amamos Te amamos Que tengas un hermoso día Besos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pasen! ¡Super chévere! Y muy feliz Te mandamos un abrazo muy grande Manda un besito Un besito a Pedro Un besito a Pedro Un besito a Pedro Te queremos muchísimo Que tengas un año fantástico Y que ojalá nos podamos ver pronto Hola mi Pedro Aquí estoy haciendo un video para ti En tu cumpleaños Para desearte unos felices 50 Que sean mucho más Y que sigas siendo esta persona tan linda Solidaria Cariñosa Entregada a las personas Con ese corazón tan grande Siempre recordaré el gran cariño Que me diste cuando estuve en Ginebra A mi papá A mi mamá Y bueno Que sigas construyendo Esa hermosa familia Que tienes con Bernie Por looks Blanquita Y el bebé Que no recuerdo como se llama Pero que sigas de verdad Siendo una sol radiante Y que tus rayos iluminen Todos los seres que te conocemos Y que te queremos ¡Qué año! ¡Qué año! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Que celebres mucho, mucho! ¡Un beso grande desde Guatemala! ¡Besos! ¡Joyos aniversario! Y que la pasen súper rico Los dos, los tres, los cuatro Los cinco Con blanquitos Con blanquita Con Pollux Y con sus hijos ¡Sí! Y vendremos pronto para comer Crepas ¡Crepas! ¡Ay sí! ¡Y oye! ¡Meterme a la piscina! ¡Sí! Y vamos a ver Los pequeños animalitos que saltan ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Dile adiós Luna ¡Besos! Hola Pedro ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Aquí estamos la Plin y yo ¡Uy Plin, hija! Esa cara de aburrimiento Por favor Victoria está arreglándose Y de aquí a que se arregle Pues ya sabemos Así que ¡Uy princesa! Vas a quedar florida en el vídeo Pero bueno Nada hijo Que tengas un día fantástico Que celebréis súper bien Aquí os estamos esperando en México Que ya sabéis lo lindo que es este país Cuidaros mucho Y bueno A ver si puedo ir yo prontito a Panamá Y veros también Un besito grande Que lo paséis chachi Querido Pedro En el día de tu cumpleaños Te deseo lo mejor De lo mejor de la vida Deseo que Dios escoja Lo mejor para ti Porque eres una persona Muy especial Gracias a Dios Por haberme puesto Por haberte puesto En nuestro camino En el camino de mi hija Y en el camino mío Estoy en deuda con él Por eso Porque haber conocido Soy un abrazote Muchas felicidades Feliz cumpleaños Que alegría Haberte podido tener aquí En mi tierra Te mando muchos 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 besos Te espero pronto Y que pases un super 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 cumpleaños Hasta pronto Buenos días Don Pedro ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me les va por allá? Este video es para desearle un feliz cumpleaños Ya que Salia no se atreve a hablar Hoy habla yo Porque ella es pura risa Ella es pura risa Don Pedro Igualmente todos estamos deseándole un feliz cumpleaños Desde la distancia Así que no podemos estar con usted Que nos hubiera gustado mucho Mucho participar de sus cumpleaños Igualmente le vamos a desear uno Muy, 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 muy Grande Que pase un feliz día Que Dios le bendiga Y como siempre Desde la distancia Nuestro corazón lo tenemos Y le vamos a desear un feliz cumpleaños 50 Un fuerte abrazo Y felicitaciones Que sigáis celebrando la vida Todas las cosas bonitas que tiene Me acuerdo mucho siempre de vosotros De la risa De lo compartido Y sobre todo de las comidas de Bernie Tengo que confesarlo Y bueno Que Os mando un beso Cuidaros Hola Pedro Feliz cumpleaños Felicidades 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 Te queremos Muchos besos Te lastimé Mol Felicitats Universari Feliz Desde Barcelona Estamos en nuestro mercado Te echamos mucho de menos Te echamos mucho de menos Mucho Mucho Te queremos mucho Te deseamos lo mejor Eres como el vino Pedro Cada año Con más solera Con más arte Con mucho arte Mucho salero Y eres un gran corazón Te queremos mucho Bonito Muchas felicidades Os he hecho mucho de menos A los dos Adiós Adiós corazones Os quiero Pedro Felic cumpleaños Llegaste a los 50 Bienvenido 50 años Wow Y sí La verdad que de esos Largos 50 Solo te hemos conocido Este breve Último espacio Pero realmente Que está siendo muy especial Y muy divertido Conocernos en tiempo De pandemia Y entablar una Divertida Entretenida Y hermosa amistad Y hermosa amistad Con mucho cariño Muchas buenas conversaciones Y muchas risas Sí Que el universo Te llene de salud Y te regale Muchos, muchos años más Así Lleno de alegría Y te mantenga encantador Como tú eres De verdad Que cumplas Muchos, muchos años más Pedrito Espero que lo estés pasando Exquisito, maravilloso Que todos tus amigos Te mimen Te den mucha felicidad Hoy mi amor Te lo mereces Eres un ser especial Que reúne Que siempre tiene Muchas personas Que lo quieren alrededor Porque tú Irradias amor Así que nada Que tengas un gran año Repleto de cosas lindas Maravillosas Que te mereces Hola Pedro Hermano Una lástima No poder estar contigo En este magna En esta magna fecha En esta importante fecha Que se conmemora Para todos los que tenemos El lujo de Tenerte al lado De quererte Y Y bueno Y Está Quería desearte un súper Feliz cumpleaños Desde acá De la vieja Europa Que lo pases lindo Con los amigos Con el Bernie Darles un abrazo A todos Y Nos vemos pronto Para poderte dar El abrazo Personalmente Pedro My long lost lover We miss you Feliz cumpleaños Happy birthday Feliz cumple Say happy birthday Feliz cumpleaños 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 Pedro Que impresión Estoy encantado Ojalá mis 50 próximos años Sean así o mejor Muchas gracias Gracias a todas las amigas Y a todos los amigos Que tengo Los quiero